Yo sé que estoy afuera, pero el día que Dios te muera, sé que no hay más que llorar. Lloro y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, que no hay más que llorar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo todo lo que sea, nadie me consuele, pero si no siento el miedo, no tengo todo lo que sea, nadie me consuele, que no me consuele. Pura piedra en el camino que para el Señor que mi destino era no da ni solar, No hay que dar, no hay que dar No hay que dar primero, pero hay que saber No hay burbujas Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono de ruedas, ni nadie me comprenda Pero sigo viviendo en ruedas